La herramienta del cuadrante La herramienta del cuadrante 2 El objetivo de la administración del cuadrante 2 consiste en organizar nuestras vidas con efectividad desde un centro de principios sólidos, desde el conocimiento de nuestra misión personal concentrándonos en lo importante y en lo urgente y dentro del marco del equilibrio conservando entre el incremento de nuestra producción y el aumento de nuestra capacidad de producción desde luego este es un objetivo ambicioso para personas atrapadas en la estrecha trama de las cosas superficiales de los cuadrantes 3 y 4 pero luchar para lograrlo tendrá un efecto extraordinario sobre la efectividad personal Un organizador del cuadrante 2 tendrá que satisfacer 6 criterios importantes Coherencia La coherencia sugiere que haya armonía, unidad e integridad entre visión y misión roles y metas, prioridades y planes, deseos y disciplina En el planificador deberá haber un lugar destinado al enunciado de la misión personal de modo que uno pueda remitirse constantemente a él También tiene que haber lugar para los roles y para las metas a corto y largo plazo Equilibrio Su herramienta tiene que ayudarle a mantener el equilibrio en la vida a identificar sus diversos roles y mantenerlos ante sus ojos de modo que no pueda descuidar áreas importantes como la salud la familia, la preparación profesional o el desarrollo personal Muchas personas parecen pensar que el éxito en un área puede compensar el fracaso en otras ¿Pero es esto así? Puede que sí Pero por un tiempo limitado y tratándose solo de ciertas áreas Ahora bien, ¿Puede el éxito en la profesión compensar el fracaso de un matrimonio roto, la salud perdida o la debilidad de carácter? La verdad efectiva requiere equilibrio y su herramienta tiene que ayudarle a crearlo y mantenerlo Centrarse en el cuadrante 2 Usted necesita una herramienta que le anime, le motive y realmente le ayude a dedicar el cuadrante 2 el tiempo necesario De modo que más que dar prioridad a las crisis, se aplique a su prevención En mi opinión, el mejor modo de hacerlo consiste en organizar la vida sobre una base semanal De todos modos, uno puede adaptar y establecer prioridades sobre una base diaria Pero el impulso fundamental proviene de la organización de la semana La organización semanal proporciona mucho mayor equilibrio y contexto que la planificación diaria En el reconocimiento de la semana como unidad de tiempo completa parece haber implícito un reconocimiento de tipo natural Las empresas, la educación y muchas de las otras facetas de la sociedad operan del marco de la semana Destinando ciertos días al esfuerzo concentrado y a otros al descanso y la inspiración La ética básica judeocristiana respeta el sábado El día elegido entre cada 7 días para propósitos elevados La mayoría de las personas piensan en términos de semana Pero la mayor parte de las herramientas de la planificación de tercera generación se centra en la planificación diaria Si bien puede ayudarnos a dar prioridad a las actividades En lo esencial solo nos ayuda a organizar las crisis y el trabajo urgente La clave no es dar prioridad a lo que está en la agenda Sino ordenar en la agenda las prioridades Y esto puede hacerse mejor en el contexto de la semana Una dimensión humana Usted necesita igualmente una herramienta que no solo distribuya el tiempo Sino que tenga en cuenta a las personas Si bien puede pensar en términos de eficiencia para tratar el tiempo Una persona centrada en principios piensa en términos de efectividad En el trato con personas A veces la vida Centrada en principios del cuadrante 2 requiere la subordinación de la agenda a las personas Su herramienta tiene que reflejar ese valor Solicitar su relación En lugar de crear sentimientos de culpa Cuando no se cumple con un horario establecido de tareas Flexibilidad Su herramienta de planificación tiene que ser cierva Y nunca su ama Puesto que debe que trabajar usted Para usted Hay que cortarla a la medida de su estilo Sus necesidades Sus métodos particulares Ser portátil Su herramienta tiene que ser portátil De modo que usted pueda llevarla consigo en todo momento Tal vez quiera revisar su enunciado de la misión personal Durante un viaje de autobús O deducir el valor de una nueva oportunidad En comparación con algo ya planificado Si su organizador es portátil Podrá llevarlo consigo Y esos datos importantes siempre estarán a su alcance Puesto que el cuadrante 2 Es el corazón de la autoadministración efectiva Se necesita una herramienta que nos introduzca en él Mi trabajo en el concepto de cuarta generación Ha conducido a la creación de una herramienta Específicamente diseñada En concordancia Con los criterios que acabamos de enumerar Pero muchas buenas herramientas Desde la tercera generación Puede adaptarse fácilmente Como los principios son sólidos Las prácticas o aplicaciones específicas Pueden variar de individuo a individuo Convirtiéndose en autoadministrador de cuadrante 2 Aunque lo que aquí intento Es enseñar principios Y no prácticas de efectividad Creo que el lector Podrá comprender mejor los principios Y la índole facilitadora De la cuarta generación Si hace realmente la experiencia De organizar una semana centrada En principios del cuadrante 2 La organización del cuadrante 2 Implica cuatro actividades clave Identificación de roles La primera tarea consiste en poner por escrito Sus roles clave Si usted ha pensado seriamente En los roles de su vida Puede escribir lo que vaya pensando por su mente Tiene un rol como individuo Tal vez quiera enumerar uno o más roles Como miembro de la familia Esposo o esposa Madre o padre Hijo o hija Miembros de la familia extensa De abuelos Tíos Tías Y primos Puede que quiera enumerar varios roles laborales Que indiquen la diferencia Diferentes áreas en las que desea invertir tiempo y energía De modo regular Es posible que tenga roles en la iglesia O en los asuntos comunitarios No es necesario que se tome la molestia De definir los roles correspondientes Al resto de su vida Limítese a explorar la semana Y ponga por escrito Las áreas en las que usted se ve dedicado Durante los próximos siete días A continuación presentamos dos ejemplos Del modo en que la gente puede verse En sus diversos roles Primero Individuo Segundo Esposo o padre Tercero Gente de nuevos productos Cuarto Gerente de investigación Quinto Gerente de desarrollo de colaboradores Sexto Gerente de administración Séptimo Presidente de organización de beneficencia Primero Desarrollo personal Segundo Esposa Tercero Madre Cuarto Vendedora La agencia inmobiliaria Quinto Maestra de escuela dominical Sexto Miembro de la junta de la orquesta Selección de las metas El paso Siguiente Consiste en pensar dos o tres resultados importantes Que uno cree que tiene que lograr En cada rol durante los siete días siguientes Que serán registrados como metas Por lo menos Algunas de esas metas Deben reflejar actividades del cuadrante dos Idealmente Esas metas a corto plazo Están relacionadas con las metas a largo plazo Que usted ha identificado con su enunciado de la misión personal Pero incluso aunque no haya escrito Ese enunciado Es posible que tenga una sensación de lo que es importante Al considerar cada uno de sus roles Y un par de metas Por cada rol Programación temporal Ahora puede el lector considerar la semana que tiene ante sí Con las metas en mente Y programar el tiempo para alcanzarlas Por ejemplo Si su meta es redactar el primer borrador del enunciado de la misión personal Tal vez disponga de un lapso de dos horas del domingo Para dedicarlas a esa tarea El domingo suele ser ideal para planificar las actividades más valiosas Para la promoción personal Entre las cuales se encuentra la organización semanal Es un buen momento para darse un alto en el camino Buscar un poco de inspiración Y considerar la vida en el contexto de los principios y los valores Si uno establece las metas De mejorar su estado físico mediante ejercicios Puede reservarles una hora Tres o cuatro días por semana O todos los días de la semana Hay algunas metas que solo se pueden alcanzar Durante el horario de trabajo Y otras por las cuales hay que luchar el sábado Cuando los chicos están en casa Empieza a advertir algunas de las ventajas Y organizar las semanas en lugar del día Después de haber identificado los roles y establecido las metas Se puede tratar de cada meta a un día específico de la semana Sea como prioridad o lo que es incluso mejor Como una asignación horaria concreta También puede consultar la agenda anual o mensual Y ver las previsiones y citas anteriores Evaluando su importancia y el contexto de las metas Se transfiere entonces al programa semana A la que se dedique a mantener Y a las otras se programan o se cancelan Gracias Laura, es muy amable Gracias Laura, es muy amable Gracias Laura, es muy amable